¡Loco! Tú me tienes loco, loco de amor, loco, tú me tienes loco, loco de amor, como tus ojos azules mis ilusiones se abrieron bajo la lumbre de tu cielo, loco, tú me tienes loco, loco de amor, loco, tú me tienes loco, loco de amor, y todos dicen que es mentira que te amo, porque nunca me habían visto enamorado. Baby, you make me crazy, crazy for love, baby, baby, you make me crazy, ¿me tienes loco, nena? Crazy for love. Baby, you make me crazy, crazy for love, 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 baby, you